Bueno, tres puntitos de oro. En el coliseo, aunque se ve contra el Getafe, son como la visita al dentista. Difícil, pero es verdad que el Madrid ha controlado el partido desde el principio hasta el final. 0-2, con un arbitraje normal, hubieran sido 0-4 o 0-5. Me explico. En la primera parte le ha hecho un penalti a Vinicius Clarísimo, Gastón. De Borgo Mecuchá ya sabemos lo que hay con él. Desde el día del Pijuano no se había vuelto a pitar. De aquel día en la primera parte machacó al Madrid con tres acciones que costaron no ganar el partido. Le han dicho, vamos, resérvate hasta la próxima vez. Bueno, han debido pensar que haya liga, más emoción, así, Getafe, ahí, nada. El hombre ha hecho lo que ha podido. No pitarle ese penalti y ya con 0-2. El que le hacen a Brahim. Además, eso no es, no, el VAR, no, el VAR, no. De Borgo Mecuchá, que lo tiene adelante. Una zancadilla clarísima, le mete a la pierna y sin balón. Lo ve todo el mundo. Para que Brahim, como es honrado, intenta luego seguir la jugada. Entonces, luego dirá, es que no ayudan a los jugadores porque se tiran. Está pidiendo con eso que los jugadores se tiren. Porque como le ha dado, pues oye, tú tírate para que lo pite. Porque si eres honrado y te levantas luego no te lo va a pitar. Y luego ya la tarjeta final la ha hecho a Mendy, que le va a costar el derbi. Un bofetón que le mete en la cara en minuto uno Damián Suárez a Vinicius y no le saca ni amarilla. En fin, yo ya tengo el lado con un sote que hay árbitros que en su vida privada tienen manía en Madrid. Y que entonces cuando están con los amigos o en Nochevieja brindan para que Madrid pierda. Y como luego es su profesión, cuando les toca, pues intentan echar una mano para esas apetencias a su vida personales verlas cumplidas en el campo. ¿Por qué no me lo explico? Porque el Madrid lo pone tan fácil. Eso juega hasta que las pítanas, aunque sea el Madrid. Y no hay falta que seas del Madrid. Sí, ya sabemos que no es tu equipo. Pero es que un partido con que haga bien tu profesión. De verdad, no pienses en la fobia esa madridista que parece que algunos tenéis con él. Es igual, el Madrid ha competido, ha estado serio. Bien Lurín, ha hecho una parada Borja Mederal con 0-2. Que cuidado, porque se ponen unos dos, había partido. Sobre a la defensa, una pena a lo de Rudiger. Esperemos que sea solo un bocadillo, pero un bocadillo que no lleve una lima dentro. Porque es un choque con Gringwood tan fuerte, que ojalá pueda estar para el derbi, pero cuidado, cuidado. Porque el Madrid además, al estar sancionado a Chomeny, como no se recupera a tiempo Rudiger, solo tiene a Nacho. Un solo central. Sabemos que ese problema va a existir. Esta tarde decía a los chicos de la televisión que quizá había que haber fichado un central en esta ventana. Eso no se ha por tener uno más, pero bueno. Nos apañaremos, porque Ancelotti, como es un mago y un genio de lámpara, lo arreglará. Hoy bien Modric, titular, me ha encantado verle. Ya sé que eso da a entender que va a ser suplente en el derbi, pero bueno, ya jugará la segunda parte. Pero bien, bien, bien. Como siempre, Valverde muy bien, hiperactivo. Arriba, abajo, Bellingham. Le ha faltado el gol, pero jugando bien. Arriba, soltó a la segunda parte, con doble llegada. Vini, bien, porque ha desequilibrado como siempre, pero ha fallado ese gol. Vini, no te compliques la vida. O sea, el recorte al portero maravilloso, pues luego revíntala, ¿no? Tírese ahí para hacerlo bonito. Y José Lu... Y me voy a detener con dos jugadores que les tengo un cariño especial. Canterador del Madrid. Luka Vázquez, José Lumatu. Bueno, a pesar de ellos han fabricado la jugada de 0-1, que ha sido determinante. Pues a partir de eso ha desarmado totalmente al Getafe. Y me ha recordado a un amigo, tiene razón, esto es como la canción aquella de Que Juanito la prepara, que Juanito la prepara. Y Santillana mete gol, pues se ha vestido de Juanito, Lucas Vázquez. Los dos aman al Madrid. Juanito la homaba y Lucas Canterano y aman al Madrid. Y luego José Lu, con todo el respeto, ha hecho de Santillana con un cabezazo como el que metía Santillana. Pero es que José Lu se ha dejado mejor por la segunda parte con un control con la derecha y zurdazo rápido con la izquierda, que ha dejado Soria con el molde. Golazo de nueve, puro de crack, de calidad. Pichichi del Real Madrid. Sí, sí, por detrás de Bellingham, el que da más goles es José Lu. Ya lleva trece. Uno más que Rodrigo y dos más que Vinicius. Rodrigo, cuidado, y Vinicius están ya por debajo de José Lu. No estoy diciendo que José Lu sea mejor delantero, pero mejor delantero centro seguro. Porque es el nueve del Madrid, el pichichi del Madrid. Y a mucha honra. Y Canterano y un tío con un par y con sentimiento y compromiso madridista. Así que José Lu, yo sigo diciendo que por ti, mato. Qué grande eres, tío. Venga, tres puntos de oro y líderes. Sí, sí, el Atleti, el Barça y tal. ¿Queréis mirar dónde vamos? Mirad para arriba. Mirad para arriba. ¿Diez puntos? Sí, allí. Mirad para arriba. Diez puntos. Ahí estamos. El único digno que está a nuestro lado es el Girona. Equipazo. Sacamos dos. Pero vosotros ahí, venga, sí. Comiense a acabar con dolor de cuello. Sí, vais a acabar. Joder, ¿dónde están estos? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos?